Los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que está ya empezándose a unir con nosotros, completamente en vivo, arrancando en este día frío, este juevesito, Jueves de Milagros, que en un poquito más vamos a tener a Cati Loviano, que ya está lista. Señoras, señores, yo soy Bulmaro Ponce, agradezco como siempre la presencia de mi compañero Charolastra, amigo compito, el señor Leo de Olarte. ¿Cómo está, Lito? Muy bien, muy contento. Saludos a todos. Bienvenidos ya en este programa Los sobrevivientes de UNE Radio. Mi querido Marito, la verdad es que ya jueves, Jueves de Milagros, que mucha gente la espera, a mi querida Cati, y pues esperan el tema del día de hoy, que es algo interesante cada jueves. Eso es algo padrísimo. Y pues los saludo con mucho gusto. Marito, hoy tenemos también tema importante, sabroso, que a muy pocos, a muy pocos, no les gusta este alimento, pero a muchos más sí nos encanta. Claro, por supuesto. A mí me gusta cuando hace frío, y qué mejor ahorita que es precisamente época de frío, mi querido Lito, porque es a mí cuando se me antoja. Vamos a hablar del chocolate un momento más. Pero sí, déjame saludar a Tomás, porque si no se me pone loco. Tomás. Por favor, Tomás. ¡Órale, qué buena rola se puso el chocolate, eh! ¡Bien! ¡Me gusta! ¡De Led Zeppelin, órale! ¡Muy bien! ¡Muy buena rola! Es jueves. Dice que es jueves, Lito. Mira, yo por lo pronto... Tomás, ya lo veo cada vez más adicto, eh. ¡Ah, muy bien! ¡Qué bonita taza, eh! Mira. Oye, no nos han pedido tazas, eh. Andamos pediendo tazas. La taza oficial de una radio. Así es. Oye, pida su bonita taza de una radio. ¡Ay, sí! Y aparte ya te las entregan personalizadas, miren. Sí, ahí tengo una taza, ahí tengo una taza personalizada, este... Es de recuerdos, si usted se la quiere llevar. Nada más pregunte por ella. Trae otro nombre, pero se la puede llevar, no hay bronca. Mira, las redes, ahí están las redes. Estamos en Facebook como una radio. Y en el resto de las redes, como una radio MX. Fácil y sencillo. Y si usted nos da, este, unos... Por lo menos unos mil likes, le mandamos su taza. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Por supuesto. Estoy inventando yo la... Mil likes. Oye, estás saludando aquí Verónica Campos, que dice... Hola, guapos. ¿Qué hay para hoy? Hola, pero, viene Katy, viene Katy. Viene Katy, viene Katy. La verdad es que está ahí. Pues bueno, la verdad es que muchas gracias. Y pues, de repente se conectan, de repente no. Pero bueno, ya están, quedó marido. Oye, este, ¿qué te puedo decir? Sí, ya unos minutos más, a ver si llegan a conectar un poquito más. También mañana tenemos viernes de Bohemia, así es que no se la vayan a perder, ¿eh? Oye, ¿qué onda con esa Bohemia, señor Dolarte? Platícale a la gente, porque va a estar muy sui generis. Normalmente hacemos nuestros viernes de Bohemia con talento mexicano, ¿no? Y es la primera vez que vamos a hacer con talento extranjero. Así es, así es. Va a estar un dúo, ¿no? Se llama Venus Mamba. Ellos son de España. Y pues, la verdad es que a través de esto, la maravilla de las redes sociales, llegas a diferentes partes del mundo sin salir de tu casa. Entonces, pues, estábamos haciendo las transmisiones. Una vez se nos escribieron, ¿qué onda? ¿Cómo están? Igual, checamos material, checamos videos, checamos todo. Se nos hizo, nos dimos a la traía de darle una invitación para hacer un live como cada viernes. Y pues, aceptaron muy amablemente también ellos. Y pues, ahora sí que no se lo pierdan, porque el sacrificio que van a hacer ellos para poder estar despiertos va a estar, canijo, porque recordemos que llevamos nueve horas. Siete. Nueve horas. Siete. Siete horas, perdón. Siete horas. Somos muchas, Dito. Somos muchas. Aquí van a ser las nueve de la noche. Es que me estaba pensando eso. Aquí van a ser las nueve de la noche y allá van a ser las cuatro de la mañana, si no me equivoco. Exactamente. Exactamente. Imagínate nada más. Yo lo que haría en lugar de ellos es hacer fiesta. Y de la fiesta me sigo para poder aguantar. ¿No? La verdad, eso es lo que yo haría tú. Pues mira, yo la verdad, yo creo que me dormiría temprano, ¿no? Tipo siete de la noche. Y despertarme a las dos, tres de la mañana para estar listo. Pudiese ser. Fíjate que yo últimamente me despierto a las cuatro de la mañana. Ok. Entonces, este, pues ya estaría, ¿no? Anda nada más, pondré mi despertador diez minutos antes. Eche rápido, gelecito. Y órale, a cantar, ¿no? Y vámonos. Sí, no, la verdad es que sí. Y mira, van a hacer un sacrificio ahí. Algo que también ellos dicen, no, no hay ningún problema. Estamos acostumbrados a dormir tarde y todo. Pero pues imagínate, vamos a hacer un live. Y se ve bonito ahí el video que vamos a subir para promocionar. Se ve bonito ahí las dos banderas, España y México. Digo, ¿no? Y ellos ya lo publicaron en sus redes sociales. ¿Ah, sí? Sí, en los grupos que ellos tienen de Venus Mamba. Y también en su página oficial de Venus Mamba. Y en sus perfiles. Bueno, en el perfil de nuestro querido Pedro, que es el que acompaña ahí, es parte del dúo. También ya lo compartió en su red social. Y los comentarios ahí están, oh, qué bueno, que van a estar transmitiendo para México. Ay, qué padre, y bla, bla. O sea, está muy bien. La verdad, esperamos mucha gente, pues, del continente, pues, de allá, del viejo continente, diría, ¿no? Por decirlo de algún modo. Continente europeo, sí. Por lo pronto, pues, bueno, España, y por supuesto, que ya ves que, gracias a Dios, mucha gente ya que nos sigue de Centroamérica a Sudamérica. Entonces, mañana va a estar bastante bueno. Y, bueno, no se lo pierdan, como siempre, viernes de Bohemia en punto de las 9 de la noche. Y me quedo, Alito, antes de que entre Katy, vamos a platicar, mi hermano, de eso que decíamos, cuando hace mucho frío, a mí sí se me antoja el chocolate. El chocolate es mexicano. El chocolate es un regalo de México para todo el mundo. De hecho, la palabra chocolate viene del náhuatl. Debe ser chocolatl. 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 Chocolatl con X y, pues, bueno, la verdad es que es una delicia esta semilla, que es el cacao. Mi querido Alito, que del cacao sacan la cocoa y de la cocoa hacen un proceso interesantísimo que un día vale la pena que entregamos a un experto. Yo he escuchado el proceso muchas veces. Me lo platicó una persona que sabe mucho de esto, del proceso, pues, de los chocolates. De hecho, tiene una fábrica aquí en México. Pero, la verdad, no la quiero regar, porque es un proceso complicado. Claro. Sacan la manteca por un lado y por otro lado separan. Y sacan la cocoa. Y, bueno, es un proceso muy interesante que vale la pena que te lo diga un experto. Pero, mientras tanto, lo que sí vamos a decir, mi querido señor López del Arte, son las curiosidades de este, pues, es que no es alimento. ¿Cómo decirlo? De este manjar. De este manjar. Bien dicho, mi querido Lito. Porque fueron, dicen que fueron los mayas quienes realmente empezaron a cultivar el árbol del cacao hace más de dos mil años. Imagínate nada más. Estamos hablando de, pues, prácticamente la época de Jesús, señor López del Arte. Si no es que más, más tiempo en el que ya se estaba cultivando esto acá en América. Y ellos le daban un gran valor a sus semillas, las cuales se utilizaban como moneda. Eso sí lo aprendimos en la escuela. ¿Te acuerdas que se usaba como moneda? Llegabas e intercambiabas precisamente con esta semilla, la semilla del cacao. Y, pues, bueno, luego los aztecas continuaron con esa tradición, con las semillas de cacao, que crearon el chocolatl, que es el que te decía. Así es. El nombre en Nahuatl, que se da a conocer después de a todo el mundo como chocolate, en inglés chocolate, y en todos lados es chocolate, pues. Pero es una bebida, es una bebida, por supuesto, digo. Pero es una semilla y un nombre 100% mexicano, señoras y señores. Así es. Y el nombre, pues, ahí está precisamente en el nombre llevamos la tradición. Y luego, ¿qué tenemos más, Miquelito? Déjame ver si acá Tomás nos pone las imágenes para compartir. Por favor, es lo que está esperando. Para que estaba diciendo interesante, mira, ahí de entrada se antoja luego, luego ahí esa tacita con chocolate, ¿no? Cuando hace frío. Exactamente. Cuando hace frío, pues bueno, se antoja un chocolate caliente. De hecho, apenas la semana pasada, apenas aquí cerca de su casa, de todos ustedes, en Iztapalapa, hubo una, abrieron una chocolatería. Y pues uno va con la idea de chocolate dulce, ¿no? Uno va con la idea del chocolate que te ofrecen en cualquier restaurante que es el chocolate mexicano, el francés, el español, el italiano, bla, 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 bla. Pero todos son dulces. Claro. Y aquí este chocolate, ahorita que mencionabas sobre los expertos, esta chocolatería en realidad es casi cacao y pues no es nada dulce. Y de esto es lo que quiero resaltar este punto, porque no se dejen engañar. No se confundan. Aunque muchos estudios y publicaciones hablan de los beneficios del chocolate para la salud, la verdadera estrella es el cacao. El cacao es la verdadera estrella de este, pues de este dulce, de esto, de este producto tan fantástico. Y no sus derivados, los cuales muchas veces son productos como los lácteos y también azúcares. Entonces, los beneficios en sí en sí que nos aportan al cuerpo viene siendo el cacao, no el chocolate, no sus derivados. Y cuando nosotros probábamos aquí la chocolatería, compramos un chocolate y dijimos, bueno, va a estar dulce. Y de hecho la señorita que nos atendió nos dijo, pues échenle azúcar. Y yo dije, ¿azúcar al chocolate? No, pues ya sí, ¿no? Entonces ya cuando lo pruebas, pues dices, ay no, pues sí le hace falta un poco de azúcar. Claro. Porque es cacao casi casi al 100%. Pero aún así, yo creo que lo importante es como probar diferentes sabores. Aparte es como un poco amargoso el chocolate de acá. Y no a toda la gente le gusta esto, ¿eh? Ya estamos acostumbrados al chocolate dulce. Sí, bueno, el chocolate comercial, como dices tú, mi querido Lito, el chocolate, que sí, por supuesto que tiene un porcentaje muy poquito de manteca de cacao, manteca de cacao, que es lo que le da precisamente la pureza. No puede haber un chocolate 100% de cacao. Lleva, por supuesto, un porcentaje, pero entre más, entre mayor es el porcentaje de manteca. O sea, el valor del chocolate aquí es la manteca, la manteca y el cacao, ¿no? Y pues te decía que mientras más producto tenga, el producto es de mejor calidad. Y dicen los expertos que inclusive cuando tú comes un buen chocolate, el chocolate no te debe dejar pastosa, por decirlo así. No te debe dejar cremosa la lengua ni el paladar. Si tú te comes un chocolate, no vas a ir marcas para no quemarlas. Pero si tú te comes un chocolate comercial, te empieza a dejar, después de que lo comes, te deja como un saborcito, no sé si te ha pasado, que te deja así todo cremoso, por decirlo así, ¿no? Exacto. Eso te queda tan fácil. Cuando el chocolate es más fino, mi querido señor Durarte, se te deshace solito en la boca, sin necesidad que tú, solito se deshace. Y no te deja eso, o sea, luego se te diluye y se va. Exactamente. Completamente se va y no te deja, pero para nada esa sensación de que estás ahí como si hubieras dado una cucharada a la mantequilla de cuenta, ¿no? Entonces hay que tomar, y eso lo dicen los expertos igual, hay que tomar eso en cuenta. Y hay muy buen chocolate aquí en México, ¿eh? Lo que pasa es que la verdad es que quienes sacó un gran provecho al chocolate fueron los suizos. Y por eso Suiza, bueno, Francia también en muchos lugares muy buenos, pero Suiza es el lugar en el mundo en donde más reputación tiene, pues, el chocolate, ¿no? Y fíjate qué tontería, ¿no? México da a conocer el chocolate y ahora importamos muchísimo chocolate, como tú decías, chocolate de todos tipos. He visto chocolate con chile, he visto chocolate, obviamente, con almendras, chocolate con sal, con arena. Con coco. Con sal de arena. Con sal de arena. Sí. Con sal de mar. Con sal de mar. Con sal de arena, yo dije, ah, Karen, yo todavía te digo, sí, sí. ¿La has probado? No, ese con sal de mar no la he probado. Lo encuentras en México, ¿eh? Ahí en la tienda esta del Búho. Ok. Y un día lo probé porque decía, dije, a ver, vamos a ver cómo sabe. Pues sí, como tú dices, no estamos acostumbrados a esos sabores. Nos vamos con la pinta de que el chocolate, ay, dulce y rico, y pues no. Luego, lo que tú decías, que les mezclen esto de que la leche, ¿no? No hace con... Sí, azúcar y leche, así. Y la leche para los niños contiene más leche. Pues no le está dando un buen producto a su hijo, ¿eh? No, muchos creen que también hay productos, por ejemplo, panecillos, que vienen embolsados o empaquetados, y que traen chocolate, y que muchos dicen, ah, es que este chocolate... Y métanse, a ver, y no es chocolate al 100%, ¿eh? En realidad es ahí manteca pitada con algo y, bueno, luego ni sabemos qué le metemos al cuerpo. Sabe rico, sabe rico, pero no es chocolate. No es chocolate. Este punto, este punto está interesante porque lo dice precisamente en términos claros. El chocolate blanco no es chocolate. ¿Por qué? Porque este producto está hecho a base de manteca de cacao, leche, azúcar y otros aceites vegetales. Es lo que decíamos, que le empiezan a hacer una mezcolanza ahí, que le dan un color, un sabor, cierto sabor rico, pues, pero no es un chocolate 100%, porque no contiene nada de pasta de cacao, que es lo que estamos platicando. Es la esencia, es lo caro del chocolate, por decirlo así, ¿no? Entonces, entrada, Miquelito, pues ahí está otro punto que la gente debe saber que hay que el chocolate blanco, no. El chocolate blanco para nada es un chocolate, nunca va a ser un chocolate, ¿cómo decirlo?, auténtico, pues, ¿no? Exactamente. Y otro punto importante hay que rescatar, porque está en boca de todos el chocolate, y hay unas cifras proyectadas por una empresa que se dedica a hacer este tipo de estudios, que se llama Estatista, o Staita, este, o una cosa así. Ajá. Este, en el año 2020, ¿sabes cuánto chocolate se consumió a nivel mundial? ¿Cuánto? 8.5 millones de toneladas de chocolate. 8.5 millones de toneladas. En este 2020 todavía no termina, ¿no? Aún falta la temporada buena de chocolate, porque yo digo que todo tiene como una temporada, y creo que el chocolate, digo, a cualquier época cae bien, pero siempre como en épocas de frío es cuando más se consume el chocolate. Siempre lo que es, desde, ¿cuánto? Octubre, noviembre, diciembre, enero, y hasta febrero posiblemente, ¿no? Entonces, la verdad es que el chocolate siempre en época de frío, uff, cae de maravilla, y 8.5 millones de toneladas es lo que llevamos consumidos hasta este momento de este año. Imagínate nada más, ahí estamos viendo precisamente la semilla, mi querido Lito, la semilla que tengo que llevar todo un proceso igual, y este, que te digo que, bueno, para no regarla es mejor invitar a alguien que sepa bien el proceso. Yo lo conozco, pero la verdad es que no quiero dar datos falsos, ¿no? Claro. No digo, vale mucho la pena. Mira, otro punto interesante, mi querido Lito, que ya está acá, Katy, lista. Déjame nada más que se cambie aquí la computadora, rápidamente cambia, cambia. En números, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Cambia, ya, ya está cambiando, ya está cambiando. Ahí está, señor de Olarte. Bueno, lo que cambia te voy a decir. Usted está a favor del chocolate, marque al 5, 6. Oye, Lito, ya nos hemos dado tus redes sociales, ya lo tengo aquí, mira. Para producir 453 gramos de chocolate, es decir, para producir una libra, una libra que son 454 gramos, señor de Martín, se necesitan 400 semillas de árbol. Estas semillas que estamos viendo aquí en la pantalla, estas semillitas, señores, se necesitan 400 semillas para producir 453 gramos de chocolate, o sea, ni medio kilo siquiera. Nada más para que usted se dé una idea. Ok. Oye, otro punto interesante, el chocolate es utilizado en diferentes, tiene diferentes funciones, aparte de comer, ¿no? Y en este caso, en el cine, fue utilizado en aquella escena típica de la película llamada Psycho, ¿no? O Psicosis, tal cual, que es una película del director Alfred Hitchcock. Él utilizó precisamente chocolate bosco para hacer la sangre falsa que salpicaba y corría precisamente por el cuerpo de Janet Light. Y creo que todo se la comieron con que era sangre y no, ¡no era sangre! Era solamente chocolate bosco. Chocolate, chocolate, señores. Oye, ya está aquí cambiando mi... Eso es en cuestión del cine, mi querido Lito, pero el chocolate, te voy a dar aquí otro dato interesante. El chocolate más claro del mundo, señoras y señores, tiene... Más caro. Más caro, perdón. Más caro. Tienes razón, señor Dolar. Ya me hacen falta lentes. El chocolate más caro del mundo tiene nombre y apellido y es el Madeleine. Es una trufa, una trufa de Crixby, del maestro chocolatero danés Fritz. Estos apellidos son extraordinarios. Spinschild. Ah, bueno, él. Del buen Fritz. Fritz. Del buen Fritz. Fritz. Ah, ok. Perfecto. Es una delicia, señores. Esta joya del gourmet está compuesta por una auténtica trufa francesa que yo te voy a decir una cosa. Yo he probado las trufas. A mí, en lo particular, no me gustan. Mucha gente va a decir, ¿cómo es? Puede ser posible. Las trufas son deliciosas. No me gustan las trufas, lo siento. Pero esta trufa, y aparte las trufas francesas que son tan famosas, ¿eh? Cuesta, nada más para que usted se dé cuenta, un poco más de mil dólares. Estamos hablando de unos 20 mil pesos el medio kilo, señor Dolar. Medio kilo, 20 mil pesos. Eso es lo que cuesta. Dicen que está cubierta con una ganache, pues, que está hecha con un 71% de chocolate negro ecuatoriano mezclado con crema fresca previamente impulsionada con vainas de vainilla. Y ese es otro tema. Igual hay que platicar luego de la vainilla, porque la vainilla también es mexicana. Y la vainilla que conocemos normalmente, señor Dolarte, no es vainilla. Cuando tú vas al súper y que hay que la vainilla y que la esencia y que no es vainilla, porque la vainilla es carísima. La vaina, la florecita de vainilla tiene un costo altísimo, porque igual se necesita muchísimo para producir ahí unos cuantos mililitros de vainilla. Pero bueno, ese es otro tema. Y también tiene la trufa, la trufa aceite, trufa italiano. Por encima, se le añade un baño de chocolate negro, de balrona, y remata con una envoltura de oro. No sé para qué, una envoltura de oro, pero bueno. Así que si usted la quiere adquirir, sí, sí, sí. Es importante destacar que cada pieza es hecha a mano, por lo que se debe de pedir con 14 días de antelación. Dura 7 días, ya que la trufa, señores, pues en el interior es un producto fresco. Entonces, hasta con esa, si no te la comes rápido, se echan a perder ahí 20 mil pesos, mi querido Lito. No, 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 no. Bueno, carísimo. La verdad es que esa capita de oro la utilizan mucho en diferentes chocolaterías a nivel mundial. Por ejemplo, en Japón hacen chocolate y sí le ponen esta laminita como de oro. Pero bueno, oye, hoy el mundo es dulcemente feliz. ¿Por qué lo digo? Porque la primera barra de chocolate de la historia fue creada en 1842. Estamos hablando de la primera barra de chocolate. Y esto fue por la compañía llamada Cadbury. La verdad es que se me antoja, ¿eh? Cadbury. 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 La verdad es que en 1842 tuvieron esta genial idea. La verdad es que es uno de los alimentos que no puede faltar, ¿eh? De hecho, cuando sales a acampar o vas en montañismo o donde quiera que vayas, te recomiendan siempre que lleves un chocolatón, ¿no? Por cualquier cosa que te llegue a dar hambre y no hay dónde, pues te comas un chocolatón y ya eso te da suficiente energía. No sé, en algún momento los invito a que prueben el chocolate al 70, al 50% de cacao. Híjole, te da una energía, Marito, que no tienes una idea. Ya has de cuenta que te tomas, no, 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 bueno, como 10 bebidas energéticas. La verdad es que el cacao te da muchísima energía. Bueno, al menos esa fue la reacción que yo tuve. Cómo no. Oye, Elito, otro punto. Delicia mundial, señoras y señores. Ruth Wockfield, nacida en 1903, es a quien le podemos agradecer la creación del Toll House Cookie, es decir, la primera galleta con chispas de chocolate que ahora es muy famosa y que, bueno, todo mundo, todo mundo, señor del arte, conoce estas galletas con chocolate, con las chispas de chocolate. Dicen que ella tuvo la idea de las chispas en sí y además tuvo la genial idea que en lugar de dinero cambió las patentes de su invención a Nestlé Toll, Nestlé Toll House por un suministro de chocolate de por vida. Fíjate nada más. Le dijo, ok, yo te doy la patente pero en vez de que me pagues dinero físico, pues, hacemos un intercambio en especie y me vas a dar chocolate de por vida. Ese fue el intercambio que hizo Ruth Wockfield cuando le dio la patente a Nestlé Toll House. ¿Cómo lo ve? Órale, negociaciones a nivel máster, a nivel dioses. Oye, otra de las cosas, no sé tú qué opines y qué opina el público que nos está viendo. Se dice que cuando el chocolate se derrite en tu boca o en tus labios se produce una sensación más placentera que los besos. ¿Tú crees eso que sí es cierto? Pues, hay mucha gente que equipara el chocolate inclusive como con el sexo, señor del arte. Lo hemos platicado nosotros en el programa, recuerda, en alguna ocasión, en el que dicen que la gente que no tiene sexo reemplaza precisamente el chocolate porque le veras endorfinas y no sé qué tanto cuando lo comes precisamente como si fuese el resultado después del sexo. Órale, ahora entiendo por qué he comido más chocolate. Pero bueno, ahí está, ese es otro punto. ¿Has comido chocolate últimamente a lo loco, mi querido Lito? Pues, he ido a esta chocolatería, bueno, donde venden chocolates precisamente que traen mayor cantidad de chocolate o digamos cacao o que si es chocolate no es dulce de chocolate y he comprado las estas barras de chocolate que son deliciosas, el chocolate semi amargo que sabe delicioso que es como negro, es muy rico y chocolate con almendra también sabemos y con hues este y pues a cada mes me compro dos chocolatones mucho. Muy bueno, qué bueno. Oigan, otro punto curioso en 2018 la empresa brasileña Casa do Chocolate superó el récord mundial y creó la escultura más grande hasta hoy una impresionante casa de 15 metros cuadrado un peso de 10 toneladas y media la cual está completamente equipada y amueblada y es de chocolate en su totalidad como lo ven Nito esas locuras de repente yo creo que la gente no tiene que hacer y decir vamos a hacer una casa de chocolate ¿no? Pues sí. 11 toneladas de chocolate pues es una buena manera de hacer publicidad es una buena manera de hacer branding y pues bueno ahí está el resultado luego ¿qué le hicieron al chocolate? Pues me imagino que destruyeron la casa y le dieron a todos una parte de probadita ¿no? O se derritió en verano ¿no? posiblemente ¿por qué no? Exactamente ¿qué otro puto? Bueno ya el último ¿no? pues ya por último nada más hay una imagen en la cual la voy a describir no sé si la tengamos pero es como déjame ponerla la antigüita mi querida y te la pongo aquí en la antigüita sí ponla ahí en la antigüita habla sobre un vestido que se hizo precisamente de chocolate ahí vemos a la modelo ahí vemos el chocolate ahí vemos un anuncio que no queríamos que se viera exactamente y ese ese vestido de chocolate o sea no crean que no hay chocolate si hay chocolate entonces chocolate yo creo que es una de las cosas más increíbles que hay en el mundo digo hay muy pocas personas que yo conozco que no les gusta el chocolate la verdad en gusto se rompen géneros pero a mí en lo particular me gusta bastante el chocolate y siempre que es mi cumpleaños o algo así siempre pido pastel pero que sea de chocolate y si no hay de chocolate pues este pues ya algo diferente ¿no? pero siempre en primer lugar en primera instancia el chocolate es para mí como lo mejor ¿no? aunque debiese de quitarlo un poquito de mi dieta porque no me ayuda de nada bueno es que tienes que fijarte lo que tú estabas comentando Miguelito tienes que fijarte cómo está eso de qué chocolate te estás comiendo porque el chocolate en sí el chocolate puro el que tú decías el que encontramos que tiene un 70% más de cacao que los normales que se encuentra en México que lo encuentras en cualquier tienda de autoservicio pues no te engorda y aparte hay uno que no es absolutamente añadido con nada de azúcar y hay algunos otros que tienen un poquito de endulzante pero también hay light ya sabes porque les ponen sacarina y todo eso en vez de ponerles azúcar ¿no? si lo busca uno la verdad es que claro los que saben de chocolate yo no soy buen comedor de chocolate pastelito porque yo soy como tú mi hermano a mí me gusta el chocolate dulce a mí me gusta el chocolate ese gringo que estoy seguro que estoy comiendo más aceite vegetal que nada ya sabes el que tiene adentro arroz inflado y de esos de esos me gustan porque trae cacahuate ¿no? también porque trae cacahuate por supuesto y luego trae caramelo pasta de caramelo ahí ¿no? no, no, no bueno sabe delicioso algo que se llama como milky milky no sé qué güey ese no sé güey no sé güey pero este pero son buenos digo a mí me gustan pero sí ahí sí estás engordando fíjate porque te estás comiendo chocolate que es puro azúcar y puro aceite vegetal o sea aparte del azúcar te metes aceite vegetal que es como si nos metiéramos aceite de cocina tal cual sí, sí, tal cual pero bueno la verdad es que quien sabe comer de chocolate ya buscaremos a alguien para que nos platique bien y nos va a decir no sean brutos así no se come chocolate ¿sabes quién es muy buen comedor de chocolate? le mandamos saludos nuestro amigo Pablo Pablo Lara Pablito Lara sabe de chocolates él se come por lo menos un chocolate diario en las mañanas en vez del café yo me acuerdo muy bien que llegaba yo a su oficina y abría y tenía chocolates muy buenos del que te imagines y ahora le un chocolate para arrancar el día y también ¿sabes quién? nuestro amigo ah se me fue el nombre don Aurelio ¿quién? don Aurelio Gómez Villaseñor ellos tuvieron una fábrica de chocolate muy conocida aquí en México que se llama la corona los que hacían el paletón corona los que hacían esta la canastita ¿te acuerdas? la canasta sí la canasta los huevos que traía estaba rellena ¿no? estaban rellenos de rompope bueno esta chocolatera famosísima la corona que después llegó el ricolino que es de bimbo y la compró pero finalmente ellos tuvieron esa chocolatería por mucho tiempo es chocolatera y 100% mexicana entonces don Aurelio sabe mucho de chocolates también y no sé si le ha tocado pero las veces que yo veo a don Aurelio siempre trae chocolates siempre mira te trae chocolates y chocolates buenos también él sabe de chocolates sí sí he visto y sí me ha regalado dos que tres chocolates igual que Pablito Lara luego pasaba y me dejaba un chocolate ahí ah como extraño como extraño oye hay que ver hay que ver si el mismo don Aurelio acepta hay que decirle a ver si acepta platicar con nosotros el chocolate a ver si acepta ¿no? a ver si acepta le mandamos un saludo oye aquí a nuestros tres fans gracias por estar conectados uno eres tú otro soy yo y otro quien sabe oye este Angélica Castillo dice hola buenas tardes jueves de milagros gracias Angie Anaís de Melo un saludote en Olasco Jaque rico chocolate muy buena bebida buenas tardes las trufas de chocolate las trufas de chocolate amargo es lo mejor y frías yo a mí sí me gustan las trufas pero no tanto depende de cuál es Liz Gómez te mando un fuerte abrazo allá en el JTP Marco Yaz Guzmán que también ahí nos estaba viendo se conectó y lo no sé si sigue ahí pero bueno les mandamos un fuerte saludo hola gracias por estar conectados gracias por mandarnos saluditos gracias a toda la gente que nos manda mensajes señores y señores hola y no le damos entrada a Katy me dice Tomás ya ya por favor ya ya por favor ya es que el tema del chocolate es muchísimo y apasionante y extraordinario pero tenemos que dar la entrada a Katy hoy es jueves de milagros señoras y señores y para ello nos acompaña Katy Loviano ¿cómo estás Katy? hola ¿cómo están mis amores? bien ¿te gusta el chocolate? buenas tardes muy me encanta ¿qué chocolate te gusta? me gusta el semi amargo ok y dicen que es el más este el más sano ¿no? el más saludable a todos nos hace bien un poco de chocolate pero creo que las mujeres por los estrógenos y todas estas cosas nos ayudan mucho una tabletita diaria tabletita así un pedacito chiquito no no exagerar oye y más y más en época de frío ¿no? ahora que estás haciendo frío se antoja es cuando se antoja pues fíjate que yo conozco muchas personas que a cualquier hora y en cualquier estación del año ¿eh? así que sí sí pues platicábamos ahorita de un amigo un amigo mutuo ahí que tenemos Pablo Lara que el diario 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 no puede fallar por lo menos un chocolate en las mañanas y luego creo que igual a mediodía no no una brutalidad de chocolates que comía pero chocolates buenos como tú dices ¿no? sí hay que comer chocolate bueno es muy saludable o sea hay muchas personas que le tienen miedo ¿no? al chocolate que sacan pues barritos y todas esas cosas pero un buen chocolate no te saca barritos y también eso ¿no? comerlo con con moderación y tío es muy bueno para las mujeres para los estrógenos así que yo les invito a que a que coman un cachito de chocolate diario es muy buen antioxidante y nos ayuda mucho muy bien perfectamente bien oye Katy ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy? espírame déjame mandar saludos déjame saludar a la audiencia decirles que que estoy muy contenta como siempre que estén aquí con nosotros aquí en UNED Radio trabajamos por y por para ustedes así que pues mira hoy les quiero bueno espérate saludos quiero saludar a Nonis a Leti a Chivis Fajardo a Chivis Caballero a Adriana a Angie a Anduiza a Angie Castillo a Araceli Liz a Gaby a Charito también Charito está con nosotros a Claudia le mando un saludo especial a Marta que se restablezca pronto de su operación y a Geo y a Luis Oscar les quiero decir que los quiero muchísimo y que los abrazo con mi corazón y mi alma están pasando por un momento muy triste y yo también estoy triste por por eso este pero si empiezo a decir más lloro así que no les mando solo un abrazo y un gran beso este miren mis amores que crees Maro y Leo que creen que pasó esta vez es nuestro décimo cuarto bueno para mi es mi décimo cuarta intervención con ustedes de verdad y y wow que rápido que rápido y este es muy interesante porque podría ser el el segundo múltiplo de siete ¿saben? sí espero el próximo a ver si me da tiempo hoy pero si no el próximo programa les hablo de los de los múltiplos de siete que son muy importantes pero mientras quiero hacer rapidísimo un recuento porque es muy importante ahorita que es nuestro décimo cuarto programa hacer un recuento hacer un recuento de lo que hemos hablado para para que se acuerden de todas las cosas todas las herramientas que que hemos ido mencionando que tenemos para nuestro bienestar para nuestro desarrollo y eso para vivir mejor acuérdense mis amores que hablamos de la gratitud un tema muy interesante y muy importante recuerden siempre de agradecer hablamos de hidratarnos muy bien de estar siempre hidratado hidratados y cómo solarizar el agua cómo programar el agua para nuestro beneficio amén de que es el líquido vital también nos puede traer muchísimas cosas buenas este eso programarla solarizarla y eso mantenernos hidratados fíjense que leí un artículo donde decía que la que las personas mayores cuando nos vamos haciendo mayores se nos olvida hidratarnos y la hidratación es fundamental para nuestro cerebro a mente todo el cuerpo pero no para nuestro cerebro es fundamental entonces hidratarnos por favor hablamos de la ciencia de la palabra hablada todo todo lo que decimos y valga con la intención que lo decimos que también es muy importante y ser impecable con nuestras palabras es muy importante hablamos también de cómo dar gracias de dar gracias en presente y por lo menos 17 segundos enfocar nuestra atención en ese agradecimiento hablamos del perdón del lo ponopono ¿se acuerdan? a ver mario y leo ¿qué hablamos del lo ponopono? es importante decir el lo ponopono traducido del español es lo siento perdóname gracias te amo 10 bien muy bien tienes un 10 muy bien exactamente estarlo repitiendo en cualquier situación difícil que tengamos tanto con nosotros mismos como para el exterior primero nosotros mismos recuerden la limpieza es primero con nosotros nosotros nos perdonamos 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 todas nuestras situaciones todo lo que ha pasado todas nuestras circunstancias y después a los demás muy importante perdonar estrategias de bienestar escuchar música podemos escuchar el diapasón podemos poner incienso respirar conscientemente plenamente y conscientemente por favor hacer ejercicio reír bailar cantar fluir y ver las cosas que nos gusten y comer cosas nutritivas y vitaminarnos después fue el programa de cómo hacer milagros ¿se acuerdan cómo vamos a hacer los milagros? ¿cómo es el procedimiento? sí Lito se acuerda muy bien a ver Leo sí uno de los procedimientos para hacer milagros es antes que nada creértelo y decretarlo no me equivoco creerlo para crearlo exactamente y después decretarlo y crearlo ajá y después y después no me acuerdo después recuerden que el mayor milagro del mundo eres tú sí tú ah ya ok ok o sea creer en ti mismo sí el mayor milagro somos nosotros mismos entonces ahí empiezan los milagros y se acuerdan que que vimos lo del del les recomendé muchísimo ampliamente el memorándum de Dios bueno que que viene este todo todo lo que somos nosotros todo lo que nos dio para poder prosperar en la vida desarrollarnos etcétera etcétera pero somos un milagro ok después como vimos cómo crear un nuevo cerebro con nuestras creencias cambiando creencias repitiéndolo y de ahí también viene un poco ¿no? el creerlo después creerlo para después crearlo vimos la importancia de la resonancia Schumann y lo que hace los beneficios en nosotros vimos las meditaciones la cromoterapia Feng Shui cómo cambiar nuestro miedo y ya dijimos ¿no? el miedo es al final es algo natural que es para salvarnos es una herramienta para sobrevivir pero hablo del miedo crónico ¿no? de lo que nos hace nos impide más bien enfocarnos en las cosas buenas entonces ese era el tema cómo cambiar nuestro miedo positivamente no hablo del que nos hace sobrevivir el que nos hace sobrevivir ese ya lo traemos punto pero sí salir del miedo crónico ¿no? y hace ocho días vimos los mudras todo lo que nos puede ayudar diariamente unos pocos minutos invirtiendo pocos minutos y todos los beneficios que podemos tener ¿no? conectando todas esas terminaciones de nuestro cuerpo energéticas y que van a nuestro cerebro y que van más allá pues a nuestro ser superior y todo eso ¿no? o sea toda esa energía que podemos canalizar pues todo eso hemos visto que nos recuerde Lito ¿cuál es el mudra para bajar de peso? a ver este a ver Lito no, eso no es sí, si es este ¿no? sí, sí es ese claro que sí ahí está ahí está no, es este es hasta acá yo me acuerdo que era hasta acá está muy bien ahí está sí lo traigo pegado día y noche mi chico amarito bueno pues entonces es nuestro decimocuarto programa yo les doy gracias a ustedes Leo y Maro Maro y Leo muchas gracias y gracias a nuestra audiencia gracias y a Tomasito y a Tomasito ay Tomasito es un amor Tomasito dile que le mando un beso a veces cuando quiere cuando quiere Tomasito a veces se le van las cabras a Tomas pero bueno entonces quedamos es jueves de milagros a creer y crear y hoy les voy a hablar de algunas estrategias que quedaron como pendientes la vez pasada cuando hablábamos de los mudras yo les dije que les iba a traer ahora cosas más específicas que podemos utilizar igual con nuestras manos o que muchas veces las manos son la vía o las ejecutoras ¿no? de este bienestar entonces entre ellos mire me preguntaron del insomnio y a ver Maro o tú me vas poniendo las diapositivas y yo voy explicando por favor a ver ay esto es muy importante fíjense que esto se los traje para que sepan protegerse de todas las malas energías que hay en el mundo en nuestro alrededor fíjense que este es un tema que me me gusta mucho porque es proteger nuestro ombligo en nuestro ombligo hay miles de terminaciones nerviosas y pues venimos de de que nos une con el con el cordón ubicado a nuestra madre y somos los únicos mamíferos que tenemos la cicatriz así porque todos los mamíferos la tienen pero la tienen muy diminuta la tienen de otra manera somos los únicos mamíferos que nuestra cicatriz umbilical está como como nuestro ombligo o sea digo así es una cicatriz muy importante entonces y también lo recordamos en el cordón umbilical descubrieron que están todas las células madre y un montón de cosas pues bien interesantes entonces para cuando sentimos esto se los traje así también porque algunas personas traen ahí algunos problemillas que me dijeron y entonces ¿cómo pueden protegerse cuando vamos a un velorio a un este algún lugar donde sabemos que va a estar duro la tensión cuando tenemos algún litigio algún problema algún algo que tenga que ver con con energías nos vamos a tapar nuestro ombligo vamos a meter un pedacito de algodón dentro de nuestro ombligo y lo vamos a tapar así como se ve en la imagen con con cinta puede ser este de esta de micropor y y ya va a estar protegido ese gran centro energético para que nada nos pueda nada puede entrar en él o sea de malas vibras de mala energía y todas estas cosas vamos a utilizar este sello para que no nos pase nada hay algunos que vamos a necesitar una casa de campaña para tapar el ombligo pero por favor antes de taparse el ombligo y de meterse el algodón limpiense el ombligo y sáquense la pelusa que tienen muchos pelusa y manténganlo limpio no sean así este punto está en el esternón y vamos a dar pequeños toquecitos se llama el mar de la tranquilidad en este punto podemos aumentar nuestra nuestro sistema inmunológico es muy sencillo y lo vamos a vamos a masajear y dar unos pequeños toquecitos toques si podemos con nuestros nudillos es un poco mejor no para los hombres va a ser un poco más fácil hacerlo y este y este se llama el mar de la tranquilidad nos va a traer paz nos va a traer pues como lo llama este su nombre va a ser el mar de la tranquilidad cuando estamos muy presionados y nos va a ayudar mucho en nuestro sistema inmunológico otra ese punto mis amores para quien me preguntó del insomnio aparte de un mudra que después ahorita les voy a decir masajear este punto que se ve en la imagen nos va a traer mucha serenidad y nos va a hacer dormir rápidamente acuérdense que hemos tenido años y años de pensamientos negativos de acciones erróneas entonces a lo mejor va a costar un poquito de trabajo hacernos el hábito pero al dormir podemos masajear esta parte y vamos a conciliar fácilmente el sueño este punto mis amores se llama corazón 7 y dicen que es la puerta espiritual y es de las emociones estoy hablando de reflexología y todas estas cosas entonces vamos a masajear ese punto otra maro porfiso ese punto también es para el insomnio y queda un poquito más abajo y se llama el pericardio 6 es un punto que se llama pericardio 6 y también lo vamos a masajear antes de dormirnos ambos puntos puede ser en cualquier mano pocos minutos y masajearlo suavemente si podemos poner un aceitito pues va a ser muchísimo mejor el aceite con el aroma que a ustedes les guste listo otra ese es muy importante ¿saben para qué chicos? ¿para qué? para el dolor de ciática ¿saben que más de la mitad de la población sufre alguna vez de dolor de ciática? y aparte dicen que duele horrible no fíjense que a mi me dio una vez y es espantoso porque es un dolor invasivo o sea ya ni te hace pensar ya no te hace ya borras el cassette del bienestar y es solo enfocarte en el dolor porque ni parado ni sentado ni acostado no se encuentra alivio entonces este es muy importante vamos a hacer este ejercicio que está en la imagen vamos a meter todos nuestros dedos de la mano a los dedos de los pies y lo vamos a dejar ahí lo más que podamos porque es es este también es un poquito doloroso pero de todos modos háganlo aunque sea un poquito doloroso háganlo y lo vamos a meter digo ahorita no lo puedo hacer yo pero vamos a meter en nuestro pie nuestros dedos lo más que se pueda poco a poco vamos a ir aumentando el soportar el dolor poco a poco se van a ir abriendo un poquito los huesos y vamos a poder hacerlo mejor este ejercicio es buenísimo para cuando estamos mal de la ciática y hacer mariposas yo creo que la mayoría sabe cómo son las mariposas ¿no? con las piernas entrecruzadas ¿no? bueno sentados en el piso con las piernas dobladas como metidas hacia hacia adentro de la flor de loto pero no es flor de loto la flor de loto es otra cosa es pie con pie ¿no? sí pie con pie juntos y la planta y ir metiendo hagan de cuenta que juntan sus pies los agarran con sus manos y los van metiendo también poquito a poco lo más que puedan lo más que puedan a que entre ¿no? como a la cavidad este pélvica cuando están en esa posición al principio también pues está uno separado porque no tiene la elasticidad o a lo mejor duele mucho y estos dos ejercicios van a ser maravillosos para evitar el dolor de la ciática lo voy a hacer porque desde que desde que tengo uso de memoria desde que ya no hago ejercicio no he hecho esa posición y si ayuda bastante sí háganla además fíjense que el dolor de ciática está o de sacro está relacionado con la preocupación de falta de dinero entonces con razón me ha dolido desde hace 10 años sí está 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 vinculado este dolor con con la preocupación financiera entonces este bueno vamos a hacer los ejercicios físicos y luego podemos hacer ejercicios con mudras y respiración y y creer en el futuro por favor bueno en el futuro que es el presente ¿no? luego también es un tema muy interesante cuando se habla de del tiempo pues es que el tiempo no existe ¿no? es algo que que ha inventado el hombre y ha sido nada más para fregarnos perdón que lo diga así pero bueno entonces hagan estos ejercicios son muy importantes y muy necesarios cuando andamos un poquito mal del sacro otra maro porfa ah este es muy importante cuando nos duele la cabeza vamos a tapar una fosa nasal y vamos a respirar lento porque si lo hacemos muy deprisa cala entonces lo vamos a hacer lento lo más profundo lo más profundo que puedan y y y para exhalar se exhala normal ¿no? y con eso les aseguro que se les va a quitar el dolor de cabeza y pero y también hidrátense hay muchas veces el dolor de la cabeza espérame maro el dolor de la cabeza muchas veces es porque no estamos hidratados ya dime ahora sí que le saben muy bien a esto ¿sí? entonces y se les va a quitar cuantas veces sea necesario es es también para oxigenar el cerebro entonces con la hidratación toman agua y y respirando en esta forma se les va a quitar el dolor de la cabeza el dolor de la cabeza está relacionado con emociones de preocupación y estrés mucho estrés entonces vamos a bajarle al estrés acuérdense que el estrés mata oye hay que ver también digo muchas veces hay dolores de cabeza que digo desafortunadamente el dolor de cabeza es indicativo de muchas cosas es multifactorial entonces si el dolor de cabeza ya es recurrente sí hay que checar pueden ser muchas otras cosas y es un indicativo muy importante hay que hacerle caso porque muchas veces es un dolor de cabeza por el estrés y no 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 nos puede estar indicando presión alta puede estar indicando alguna afección cardíaca muchísimas cosas estomacales no sé entonces hay que tomarle igual la atención sí exactamente pero bueno cuando es así también ¿cómo decirlo? hay dolores de cabeza recurrentes pero sí vamos porque la gente no se hidrata y porque falta oxigenar el cerebro entonces sí claro si con esto no se mejora uno al final sí acudir al médico y el médico siempre es el que nos va a dar pues las soluciones mejor diagnóstico claro claro y ya se nos acabaron ¿verdad Maró? ya son todas ok y bueno y nada más hablarles ¿tenemos tiempo o ya? nos vamos cinco minutitos tres segunditos tres segundos hablarles de que hay una terapia que se llama no es si terapia y esta la inventó el doctor Ángel Escudero él vive en Barcelona bueno es es de Barcelona y es producir saliva ¿saben? cuando nos duele algo claro esto ya dijimos no va a reemplazar jamás a los médicos y hay que poner atención en nuestros síntomas pero cuando es algo que no tenga tanta importancia producir saliva eso va a ayudar muchísimo a la salud de nuestro cuerpo entonces también eso se los recomiendo incluso digo si no estamos enfermos hagan saliva y obviamente la pasa hagan saliva y eso va a ayudar muchísimo a que nuestro cuerpo funcione como debe de funcionar entonces estas son las cosas que les traje ahora como son como cosas así para solucionar mucho de las del estrés que tenemos de los dolores que nos causa ese estrés o de la sí al final todo lo que nos pasa acuérdense también que lo lo somatizamos ¿está bien dicho eso Maro? sí ¿verdad? somatizamos somatizar somatizamos perdón 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 está bien y muchas muchas de las veces este son son solamente emociones reprimidas que no soltamos que no fluimos que que nos tienen atorados entonces con todo esto que que les recordé hoy todo lo que hemos visto más más estos tips es es al final para eso para ir haciendo que nuestra vida sea más bonita sea con bienestar que sea una sensación de paz y espero que les ayude muchísimo de verdad espero que sea todo útil y que en algún momento eso recuerden si nos sentimos mal hay que recordarlo si algo me está doliendo es producto también de las cosas ahora sí que del pasado ¿no? revisemos nuestro pasado y podemos solucionar nuestro presente para que después en un futuro podamos estar muy bien acuérdense que ahorita estamos fabricando día con día entonces a tener pensamientos bonitos a tener pensamientos de bondad a tener pensamientos de fe de esperanza aunque a veces las circunstancias nos van envolviendo nos van empujando y nos van pues es como hundiendo en cosas tristes ¿no? ahorita estamos se los vuelvo a repetir en momentos raros tristes pero si hay una un un rayo de fe un rayo de esperanza y todo se tiene que solucionar entonces pues estos son unos tips y espero que que les ayuden yo les deseo que les lluevan los milagros el amor y la salud a raudales que así sea siempre pues ahí está señoras señoras es padrísimo me quedó listo ya tienes más herramientas mi hermano vas a ser un gran papá vas a ser este yogui vas a ser vas a ser este todo huevón oye casi casi Jesús está bien preparados para todo no no jamás casi dije casi casi pues aunque lo digan de Sorna esa es nuestra nuestra meta chicos no no pero yo digo por supuesto con todos los digo ayudarnos digo el señor leo del arte con nosotros es impresionante pero nuestra meta en verdad es es tenemos el ejemplo de nuestro buen Jesús Jesús Cristo y ahí están sus palabras que dijo yo todo lo que hago yo lo pueden hacer ustedes y aún cosas mayores oye nos están viendo señor leo del arte nos están viendo nos están saludando antes de que nos vayamos Katy se sigue mi hermano Katy se sigue si ya yo ya me había despedido no solamente Angélica Castillo hablando del chocolate que ella también le gusta el chocolate amargo ahí sabes quién está conectado ahorita Enriquito Villaseñor compadre ¿qué dice? cuando aceptas una invitación para que nos abres del chocolate al inicio de este programa estábamos hablando del chocolate el proceso todo esto y mi querido compadrito Enrique Villaseñor precisamente pues él él estuvo ahí en la fábrica fue uno de los dueños de la fábrica de la corona y ¿te acuerdan de ese muñequito del paletón coronado? ¿te acuerdas tú Cata que era un muñequito ahí? sí claro pero pero bueno el paletón el paletón no tenía nada sí 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 el paletón por fuera sí era de color como de colores brillantes metálico el paletón tenía una etiqueta y en esa etiqueta venía un niño ese niño el compadrito Enrique Villaseñor de Chiquillo ahora ya es un compadrote ya es mi compadrote ya es muy viejito ok no es cierto no es viejito está chaval como nosotros pero en él se inspiraron para hacer el dibujo del paletón Villaseñor del paletón Villaseñor del paletón coronado que luego nos quitábamos y nos poníamos como reloj sí 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 oye y era delicioso bueno es delicioso si todavía lo hacen yo no he visto la verdad pero si todavía lo hacen es el precursor de muchos muchos este dulces bueno malvaviscos con chocolate era delicioso te vendía muchísimo eso y muchos otros chocolates que tenía en la corona entonces fíjate que qué chistoso nos está viendo mi compadre Enriquito compadre escríbele ahí ahorita en público comprometete cuando haces un en vivo con nosotros aquí y que nos platiques del proceso del chocolate porque es interesantísimo padrísimo ok muy bien bueno pues hasta ahí ya la información de Miquel a Katy de Miquel a Omaro de todos nosotros hacia ustedes les mando besos a todos nos terminó el tiempo agradecemos a cada uno de ustedes escríbenos Miquel Enrique escríbanos todos no solamente mi Enriquito todos todos que nos escríbanos hoy recuerden que este tienen que estar muy contentos muy felices y muy listos y preparados para mañana porque mañana tenemos un live no se lo vayan a perder mañana tenemos un en vivo viernes a las 9 y obviamente el programa tal cual a las 12 no se lo pierdan es un pueblo sobrevivientes de una radio Miquel Marito Miquel Acati gracias adiós chicos adiós bye bye bye